Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este workshop Marketing Automation 101 Como suele decirse cuando arrancamos A conocer una nueva disciplina O una nueva técnica para mejorar Ahí estuve viendo un poquito chusmeando El chat de YouTube Veo que son muchos de Latinoamérica Una persona de Dubai, alucinante Espero que puedan disfrutarlo Comencemos Bueno, ya están felicitando Agradezco muchísimo Vamos a comenzar Así no perdemos el tiempo Bueno, mi nombre es Carolina Torres Trabajé muchos años como U.S. Researcher Actualmente soy PO Product Owner En una mesa de una experiencia muy muy linda En una empresa en Argentina Yo soy de Argentina En este momento estamos aquí desde Argentina Pero podemos llegar a todas partes del mundo Vamos a comenzar La intro un poco Les va a parecer por ahí rara Pero quiero que tengan Muy 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 fresco algo en mente Para luego poder empezar a pensar en clave de Marketing Automation Comencemos Como una entrada en tema Lo importante siempre es pensar que Primero y ante todo están las personas Que las personas son de distinta etnia De distinto género De distinta profesión Tienen miles de inquietudes Luego esas personas Tienen obviamente emociones Las emociones pueden ser De cualquier tipo Yo por ejemplo En estos iconos Traté de De colocar Las principales emociones Pero ustedes recuerden Siempre que hay todo tipo de emociones Que las personas Tienen Sienten Y transitan Que casi todas las emociones Son Momentáneas No hay una emoción Estable por siempre Eso también es Muy muy importante Tener En cuenta Que además de todo Estas personas Somos seres sociales ¿Sí? Aunque me digan Yo soy medio antisocial No Todos somos Y vivimos En una sociedad Por ende Compartimos Todo lo que hacemos Aunque nos parezca que no Nosotros compartimos De distintas maneras Cada uno Elige el medio La forma Puede ser charlando Por carta Puede ser por un podcast Hoy hay miles De maneras De comunicarnos Eso También hay que tenerlo en cuenta Y muy en mente Para Los siguientes slides Y por último Y fundamental Es que las personas Desean satisfacer Necesidades Esas necesidades Son De lo más variadas ¿Sí? Esas necesidades En último Se van a transmitir O transformar En un producto ¿Sí? Si hay una necesidad Seguro Hay un producto Para esa necesidad Y si no existe el producto Bueno Es un gran nicho Para explorar Pero En principio Sepamos esto Personas Sentimientos Seres sociales Productos Que satisfacen Necesidades Más o menos Esta pirámide No es la pirámide De ningún teórico Es una pirámide Armada aquí En este workshop Para esta situación Esta es la pirámide Que quiero que tengan En cuenta Siempre Desde ahora Hasta que terminemos Este workshop Para que se entienda Y se tome Una visión 360 De lo que buscamos Cuando hacemos Automatizar Alguna situación ¿Sí? Comencemos Entonces Con El contenido Más Duro De esta presentación Que es Marketing Automation Vamos a las bases ¿Qué significa Automatizar? Automatizar Significa Aplicar Tecnologías A procesos Que vienen Siendo Recurrentes Y siempre Más o menos Más o menos Va a suceder Y que Agrego algo De manera Verbal Que tiene que ser Manual ¿Sí? Si ya tiene Aplicada tecnología Es que ya está Automatizado Esa automatización No significa Que me tengo que olvidar De ese proceso No es como El pajarito De Homero Simpson Vieron que Homero Simpson Pone un pajarito Y hace siempre Clic en el mismo botón En la terminal En donde trabaja Homero Bueno, no Eso no es automatizar Eso es No querer trabajar Automatizar Sí o sí Requiere inteligencia Y la inteligencia La tenemos todos Los que estamos acá Escuchando Y Después Lo vamos a implementar En algún momento Entonces Eliminar Tareas manuales No implica Que vamos a dejar A alguien sin trabajo ¿Sí? Implica que esa persona En vez de utilizar Su tiempo En algo que No requiere Demasiado Pensamiento Va a agregar valor Mucho mejor Haciendo otra cosa ¿Sí? Eso desde ya Son cosas que tenemos que ir Teniendo bien bien en mente La pirámide de antes Las personas Los sentimientos Las emociones Las particularidades Y sumado a esto Vamos a tratar De agregar valor A esas situaciones Que parecen Que son siempre Iguales Entonces ¿Por qué me serviría Pensar en Marketing Automation? La utilidad La primera Y principal La que más Uso Se le da Es la generación De leads Esta palabra Lead La van a escuchar Mucho Tal vez ya la sepan Por las dudas Para el que no sabe O la que no sabe Le digo Lead Es cuando Una persona No es todavía Cliente nuestro Es decir Todavía no compró Mi producto Simplemente está Mirando Observando Le apareció Una necesidad Y empieza A mirar Dónde puede Comprar Ese producto Dónde puede Satisfacer Esa necesidad ¿Sí? Luego Nos va a generar Marketing Automation La posibilidad De lograr Compromiso Siempre se escucha Más esto Con la palabra Engagement ¿Sí? Marketing de engagement ¿Para qué nos sirve esto? Después lo vamos a ver Pero es para Que haya una relación Emocional Justamente entre La marca Y las personas ¿Sí? Hay engagement Esta marca me cae bien No sé bien por qué Bueno Eso se llama Compromiso Y finalmente Una de las cosas Que más se usa En Marketing Automation También Es para vender Así como Se generan leads También se desea Que ese lead Deje de ser Lead Y pasa a ser Cliente ¿Sí? Esas son las tres Utilidades Entre otras muchas Pero que vamos a Trabajar hoy Aquí Pensé mucho En cómo contarles Cómo podíamos Aplicar Marketing Automation ¿Sí? Y ahí lo que dije Es bueno ¿Cómo se aplica Un proceso Nuevo Viejo O lo que fuera Con un roadmap De acción Un roadmap De acción No es ni más Ni menos Que un camino ¿Sí? A seguir Es decir Me organizo bien Veo qué es lo que Tengo que hacer Y lo voy Fomentando Lo voy llevando A la práctica Este camino Este roadmap Para incorporar Marketing Automation Tiene ocho pasos Y podemos discutir Cuando quieran Vamos a un chat Aparte De si estos pasos Están bien O si el seis Debería ser el tres Y el tres Debería ser el cinco Pero la verdad Es que más sea La linealidad Se puede aplicar así O lo pueden aplicar Cambiando Los valores O cambiando El orden ¿Sí? Punto uno Lo primero que hay que hacer Es definir el ciclo De vida De los clientes Ahora voy a contar Cada uno de los puntos ¿Sí? Cada uno de los ocho puntos Lo vamos a ir viendo Después Hay que construir Un budget journey Ahora también lo vamos a ver Definir Qué productos Y qué servicios Tenemos para ofrecer Sean los que sean Sean servicios Monetizables Sean servicios Intelectuales Sean Productos O servicios De una Organización Sin fines De lucro Todo se puede ir Todo se puede ir Organizando Después tenemos que Definir triggers Y acciones ¿Sí? Ahora voy a explicar Construir un OKR Detectar perfiles De las distintas personas Que nos visitan Luego Hacer Propiamente El proceso De automatizar Todo eso Y Por último Implementar Experimentos Como si fuera Un laboratorio Que lo es Vamos por el primer punto Que era como les mencioné Definir El ciclo De vida ¿Qué es un ciclo De vida? Bueno un ciclo De vida Es más o menos Este gráfico Que les traje acá Es ¿Cuál es Literalmente La vida Que tiene Una persona En relación A una empresa Desde que es líder ¿Sí? Desde que empieza a decir A ver voy a ver En la página web Cuánto sale tal cosa En este lugar A ver si me sigue Hasta que Es cliente Y luego Bueno Hay que ver si sigue O si deja de ser cliente Por supuesto Todas las empresas Y por más pequeñas O grandes que sean O si incluso Nosotros somos Trabajadores independientes Y tenemos un cliente Lo que más queremos Es que esté en la zona De color verde Que es la del medio ¿Sí? Queremos que Pase poco tiempo Siendo un cliente A captar Que la experiencia De onboarding Sea muy sencilla Así Bueno finalmente Concreta esa venta Que todo el tiempo Posible Está en la parte verde Que sea nuestro cliente La parte de reactivación Es que De a poco Por ahí Deja de usar Nuestro producto Y hay que ver Por qué Hay que tratar De que no deje De usarlo Para que No abandone La situación De cliente Esto es un ciclo De vida En muchas empresas No está Claramente Definido Entonces La primera Situación Que es muy teórica Pero que tiene que darse Es ver Cómo es el ciclo De vida De nuestros clientes ¿Sí? Cuánto pasan En el momento De captación ¿Por qué no pasan En el momento De compra? Eso nos va a ayudar A hacer una muy Buena propuesta De automatización ¿Sí? Además de automatizar Y saber cuál es El ciclo de vida De nuestros clientes Tenemos que ver Qué es el Buyer journey Este buyer journey Es muy cortito Hay otros Que son muchísimo Más extensos A fines de este workshop Puse uno corto La persona Cuando empieza A buscar Una empresa Como posibilidad Es decir Cuando es lead Que todavía no contrató Pensemos por ejemplo En las compras Desde el súper Uno va viendo En qué supermercado Me sale más Más barato este producto O bueno Dónde lo puedo conseguir Primero estás en una etapa De descubrir Después considerás O sea Tenés todas las opciones Y considerás Ok ¿Cuál es el súper Que me ofrece Los mejores precios Las mejores promociones Condiciones de pago? Y por último Está la etapa de decisión Eso Si descubrimos eso De nuestros clientes Por más que sean Muchos Pocos Lo que fueran Es una situación Ideal ¿Sí? Para poder luego Ver Dónde están Las fricciones Dónde podemos hacer Incapié Dónde podemos automatizar De a poco Vamos a ir armando Este roadmap De cómo llegar A automatizar Procesos Vamos de a poco Vamos con algunas Cositas teóricas Pero bueno Son clave Para poder armar Un muy buen Proceso Y que además Nos traiga Buena conversión Conversión Es cuando la persona De la decisión De la consideración Finalmente dice Sí Voy a comprar Aquí O me descargo Este pdf Bueno Según lo que Nosotros busquemos Definir Cuáles son Mis productos Y cuáles son Mis servicios Un producto Es una cosa Es algo físico Un producto Es por ejemplo Estos auriculares Que tengo yo Un servicio Es algo Que no es una cosa Es un intangible Tiene características Son intangibles Inseparables ¿Qué quiero decir Esto de inseparables? Es Mi servicio De internet No es separable De la empresa Que me lo provee Tiene que ser De esa empresa Es variable La calidad De un servicio Depende mucho De quien te dé El servicio Y no es almacenable No es que yo me guardo El streaming Y lo uso otro día Es algo que sucede Definir Para muchas empresas Sobre todo Hoy Con la digitalización Cuando es un producto Cuando es un servicio Es complejo Si yo te digo Que un producto Son mis auriculares No cabe duda Ahora yo te digo Que el producto Es Spotify Cuando deja de ser Un producto Y cuando comienza A ser un servicio Un servicio de streaming No es tan fácil Entonces Esto que parece Una tontera De decir Definir productos Y servicios En muchos casos Es complicado Pero Lo que quiero decirles Es Que Para una buena estrategia De marketing Automation También es importante Ofrecer El producto E ir Ofreciendo De a poco Distintos servicios A la persona ¿Sí? Ahora que se los digo Capaz que se les vienen a la mente Situaciones Por ejemplo Netflix También Es un producto Que al ser digital No se sabe Dónde es un producto Dónde es un servicio ¿Qué me empiezo a ofrecer? ¿Cuál es el valor agregado De ese servicio? Eso también es clave Comenzar De a poquito A diferenciarlo En nuestro propio producto Cada uno de ustedes Que está del otro lado Tendrá Las salvedades Esto es bastante general Pero bueno Recuerden siempre Saber ¿Cuál es mi producto fijo? ¿Y qué otros servicios Puedo ir agregando? ¿Para qué? Para que cuando el lead Pasó a cliente Yo pueda ir Haciendo que Generar engagement Fidelizando de a poco No solo automatizar Por automatizar Sino automatizar Agregando Valor A lo que vamos Enviando a los clientes ¿Para qué? Para no enviar por enviar Porque enviar por enviar No está bueno ¿Cuántos mails Cada uno de nosotros Se eliminan Sin siquiera abrirnos? Esa es la idea Que sea Indicado La persona indicada En el momento indicado Para seguir con esto Y me viene Como anillo al dedo Hay que definir Qué es un trigger Y qué es una acción ¿Sí? Primero definir Los comportamientos De los clientes Y los leads Es decir Las personas Sean o no clientes ¿Qué hacen? Entran a mi página Miran Salen ¿Por qué no se quedan más? Definir Ante un trigger Qué acción quiero hacer Y ahora Con el ejemplo Que les voy a dar Va a quedar Muchísimo más en claro Entré a la web De esta persona Que se las recomiendo Es un gran influente Ingresa a la web Hay un CTA Un CTA Es un call to action Es un botón Cuando uno toca ahí Pasa algo Yo puse Quiero hablar contigo Directamente Y me aparece un formulario ¿Sí? Lo completo Le puse Algo bastante fuerte Le puse Please call me O sea Con voz que estaba desesperada Me agradece Por ese pop-up Que aparece ahí Que dice thank you Y a los minutos Me llega un mail Ese mail No es que alguien Estaba esperando Sino que La automatización De este proceso Hizo que Me llegara el mail Seguramente el mensaje También Es un mensaje Preprogramado Como cuando ponemos Fuera de oficina O cuando hacemos Un mensaje así Entonces Esto es Ante una acción Ante una Una acción De la persona Quiero que Suceda otra cosa Hay que definir eso Si nosotros no sabemos En qué estadio De ciclo de vida Está ese cliente Tampoco vamos a ser Muy certeros O certeras En el envío ¿Sí? Este caso Es muy Muy Básico Justamente Para que sea Para que sea Fácil de explicar Después les voy a explicar Algunas cositas Más complejas Pero ¿Qué sucede En el marketing automation? Yo hago click Como usuaria En Call Llamar a ti Aparece el formulario Completo Con mis datos En general es mail Algún nombre De apellido Un mensaje Cuando pongo enviar Lo que hace atrás Marketing automation Es Guardar ese mail Pasar una lista De Personas Que quieren contactarse No sé si el nombre Ese es el correcto Pero bueno Le pusimos ese Me envía el mail Pero yo ya quedé En una base En una lista Eso es lo primero Que empieza a ser Marketing automation Puse ejemplos Para que sean más claros Porque a veces yo Hablo mucho Y no queda tan claro Ejemplo Una persona se registra Por primera vez ¿Cuál es la posible acción? La posible acción Puede ser Envío de mail de bienvenida Y confirmación de mail ¿Sí? Vieron que muchas veces Uno Se loguea una app Y te dice Bueno, para terminar De registrarte Confirmá tu email Eso Es un trader Con una posible acción Otro ejemplo Descargar un archivo De pdf ¿Cuántas veces Nos descargamos un ebook O algo Que nos genera curiosidad? Bueno Luego Me voy a quedar Ese mail Como empresa O persona Que está haciendo El proceso de automatización Y digo Bueno, esta persona Bajó una novela romántica La semana que viene Le voy a mandar un mail Que propone Otras novelas románticas Por ejemplo Se registran en un webinar Bueno ¿Qué le contesto A la persona que se registró? Le agradezco Estar participando Le doy la posibilidad De generar el evento En el calendario Adicionalmente Yo ya sé que ese mail Tiene interés por Webinars de Marketing Automation Por ejemplo Esos son los procesos Que hay que empezar a pensar Que más allá De cómo uno Lo automatice Que después lo vemos Es teórico Si son decisiones Que nos sentamos En equipo Y decimos Bueno ¿Qué queremos hacer? Cuando esta persona Hace clic en este CTM Más allá de Programar La automatización Es la concepción teórica De qué es lo mejor Para esa persona Seguimos Otra cosa fundamental Es plantear Un OKR Que no es lo mismo Que un KPI Un OKR Es una Como si fuera Un objetivo Grande General Ahora voy a poner Ejemplos Por supuesto Para cada OKR Puede haber Más o menos KPIs Que las KPIs Son indicadores ¿Sí? Por ejemplo El 3% Dijo tal cosa Tanto por ciento Un OKR Es algo Paragua General Ejemplo 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 1 Mi OKR Crear campañas Online Específicas Para captar Los leads Agregar Hashtag ¿Sí? A las cosas Que posteen Aunque no es De Marketing Automation También Hacia el OKR También podemos Incorporar Llamados de acción Como les conté antes Justamente Como el caso De antes Eso es Generar Un OKR Para organizar La tarea Y luego Poder No solo Automatizar Sino Decir Bueno ¿Cuáles son Las acciones Que tengo que hacer Para que eso suceda? Otra cosa Muy Muy importante Es parte del roadmap Para hacer una buena Automatización Es lo que se conoce Como User Persona Si bien Es una técnica Muy Muy de UX La traigo aquí Porque la verdad Que es fundamental Para mí Es fundamental Un User Persona Es ponernos a Con la información Que ya tenemos De nuestros clientes Leads O usuarios O personas Que frecuentan Nuestro producto Decir Bueno ¿Qué características Tienen? Si sabemos Las características Buenísimas Podemos armar El User Persona Lo ideal Que no siempre Sucede Pero es lo ideal Es hacer entrevistas Con distintos Usuarios O personas Que navegan Nuestra página Y ver Cómo son En realidad ¿Sí? Esto Se hace De manera gráfica Se puede hacer Millones de herramientas Colaborativas Que hay Con estas cosas Gratuitas Pero También Si no tienen Ninguna herramienta La pueden hacer En un slide Como hice yo acá De Google Slide O en un PPT Como puedan La idea es poner Características ¿Sí? No es que tienen que Saber el uno a uno De todos sus clientes Pero si decir Bueno Tengo un segmento Grande de gente Joven Pero también Tengo otro segmento Grande de gente Mayor Que no usa Redes sociales Que sus necesidades Son otras Es decir Empezar A acercarnos Cualitativamente A los deseos De nuestras Personas Usuarias O que queremos Que sean Nuestros Nuestros Clientes Para que continúen Siendo ¿Sí? Como siempre digo Seguimos Esto Me trae a colación Explicarles Que dentro De los perfiles De personas Hay que tener Esto en cuenta Esta curva Que puse acá Se llama Curva de adopción De la tecnología Hoy por hoy Gran parte De los que están Ustedes Acá Seguramente Quieran Automatizar Un proceso De producto Digital ¿Sí? Eso que lleva A pensar Que ese producto Tiene un nivel De complejidad No es lo mismo Que vuelvo Con lo que tengo acá Que son mis auriculares Es un producto Que seguramente Tiene un login Un registro Un ingresar Letras CTA Colores Entonces Cada vez que sepan Su user persona Traten de Saber También O de hacerse Una hipótesis De cuál sería El nivel de adopción Que tienen Sus personas Usuarias Con su producto Marca O servicio Les dejo un link De esta Para profundizar Esto de la curva De adopción Sepan lo siguiente Los extremos Son los más difíciles Como en todas las curvas La gente innovadora Adopta muy rápido Nuevos productos Es decir Si ustedes ponen Por ejemplo Si ustedes son Nubi Que es un autito Autómata Que te lleva La pizza Sola Hasta tu casa Que no sé qué Bueno Tal vez En muchos lugares Del mundo El Nubi No va a tener Un alto nivel De adopción Me da miedo Que se equivoque Dirección Y yo me quede Con hambre Mejor voy A un delivery Común Que estoy acostumbrada Entonces Los productos Más innovadores Tienen menor Cantidad de gente Que la va A adoptar Rápidamente Entonces Saber Qué tipo De producto Tenemos Si es un producto Con mucho De nivel de adopción Si es poco Nos va a ayudar A saber también Qué tipo De campañas Tenemos que hacer Y automatizar Son campañas De enseño Cómo es mi producto Son campañas De incentivo Al uso Eso también Es parte De poder Hacer Más allá De automatizar De poder hacer Un buen contenido Acorde ¿Sí? Acorde a las personas Que van a usar Nuestro producto Y también Ojo acá Sirve para Cetear La expectativa Que nosotros mismos Tenemos De uso De ese producto Sigo ¿Para qué sirve Todo esto De conocer Conocer Y conocer Para algo Que se llama Segmentar Segmentar No lo voy a explicar Demasiado en profundidad Pero quiere decir Lo siguiente Saber Según categorías Y variables Que yo elija Dónde están Mis usuarios Por ejemplo Mis usuarios Prefieren mucho más El uso Una vez al mes De mi producto Y qué características Tienen Y cuanto uno más Tenga En esa segmentación En datos Demográficos Datos de región Muchos de los que están acá Por lo que veo En el chat Son personas De toda Latinoamérica Entonces Si nosotros tenemos Un producto Que es regional No va a ser lo mismo Implementarlo en una zona Que en otra Que en una parte del mundo Que en otra Entonces Cuanto más variables Tenga uno Para poder decir Bueno ¿Cuál es la frecuencia De uso de mi producto? O otro ejemplo Para segmentar Es Bueno Yo lo que me doy cuenta Es que mi producto No lo están comprando O lo agregan al carrito Y no lo terminan de comprar ¿Qué es lo que pasa? Empezar a segmentar Si es por edad Si pasa en todas las zonas Si es porque Lo abrieron Desde un device Y no del otro Todo ese proceso De segmentación Que lleva tiempo ¿Sí? Suma muchísimo Y es clave 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 A la hora de Hacer Marketing Automation Aunque parezca Que no tiene nada que ver Tiene muchísimo que ver No le voy a mandar El mismo contenido Muchísimas veces A una persona Que tal vez Abre muy poco el mail Y prefiere otro canal Entonces Yo me doy cuenta Por características De la segmentación Que este grupo de gente Suele abrir más Tal device O tal tipo De canal Voy por ahí ¿Sí? Marketing Automation Un paréntesis Lleva tiempo Y lleva mucho Conocimiento Lleva prueba Y error Prueba Y error Así que paciencia Es lo principal Paciencia y aprendizaje Y aprender De No lo diría error Pero aprender De los no casos De éxito ¿Sí? De los casos Que yo pensé Que me iba a ir bien Y no fue tan así Además De la segmentación Hace tiempo Ya que se habla De la hiper Segmentación Y con esto Nos referimos A la personalización Tenemos características Demográficas Generales Por ahí En la segmentación Y luego Seguimos avanzando En el proceso De conocer A nuestras personas Usuarias Clientes Y empezamos A ver Bueno Qué estilo De vida Tienen Qué intereses Tienen Cuál es Su comportamiento De compra Siempre lo ponen En el carrito O lo ponen En los compras O siempre Hoy le pasó Algo ¿Comprenden? Cuanto más Personalizada Sea esta segmentación Es mejor Volviendo Al ejemplo De Una Plataforma Una app O lo que fuera Que sea regional Saber la región Hace sentido También Para el tipo De contenido Aunque Hablemos todos En un idioma No se dicen Las cosas No se dicen Igual En una región Que en otra ¿Sí? Un mismo producto Se puede Mencionar De igual manera O no Por ejemplo Una chaqueta Para algunos países Es algo Y para otros países Es otro Acá una chaqueta Es un bichito Un animalito Un insecto Y en otros países Chaqueta Es una Abrigo No le quiero decir Acá se dice Campera Pero Eso también Hace al contenido Si yo voy a mandar A todos Toda la misma Comunicación El nivel de entendimiento Y engagement Y compromiso Que tenga Con mis personas usuarias Va a ser raro Porque ¿Qué me están vendiendo? Un bichito ¿Me comprenden? O sea Todo lo que sea Acercarnos A una persona usuaria De manera empática Pero conociendo Cualitativamente Va a ser Que esa estrategia Funcione mejor No solo porque La programé bien Sino porque Está pensada Y ahí Creo que se puede Ir entendiendo Cuando dije Al principio Que automatizar No significa Poner el pajarito De Homero Y que haga clic Siempre Significa Agregar Valor De inteligencia Conceptual No solo Inteligencia De dejar Bien programado Esto Sino de saber A quién Quiénes Y cuánto Por supuesto Cuanto más Personalizamos Más Se complica La situación Más filtros Hay que hacer Ahora van a ver Cuando les muestre Cómo es realmente Esto de programar Y automatizar Seguimos Aquí está Lo prometido Ya no es deuda Esto es Una de las tantas Herramientas Que hay de Automatización Del marketing Yo lo voy a explicar Con dos herramientas ¿Sí? El que no tiene O la que no tiene Herramientas Bueno Será a mano El proceso De automatización Hasta que De su empresa O ustedes mismos Puedan adquirir Alguna de estas herramientas Hay muchísimas Y todas Por supuesto Tienen distintos planes La idea es que De aquí Ustedes sepan Cómo es la teoría De la automatización Y luego puedan ir A La empresa Que ustedes puedan pagar Y ver Cuál es La que más Le conviene ¿Sí? Clave Entonces es Saber ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis leads? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Por qué me elegirían? Todas cosas cualitativas Para poder después decir Bueno Este grupo Se habla mucho De las Listas De marketing ¿Sí? Esta lista Le voy a mandar Esto ¿Por qué no aquello? Bueno Porque no es el contenido Correcto Entonces ¿Qué sucede? Este es un ejemplo De automatización El primer punto Es un CTA ¿Sí? Entró a la landing page Educativa De un webinar Se incorporó a la lista Porque seguramente Llenó un formulario Le vamos a mandar El tercer Cubo Le mandamos un email Ese email Con el contenido Que nosotros Querramos Y ahí está Donde lo rico es La parte cualitativa ¿Sí? Si abren Después al tiempo Le podemos mandar Un recordatorio Si no abren El mail Se pone Ven que hacia la derecha Dice No opener Se hace un reenvío Todas las herramientas Tienen esta posibilidad De Dejar programado Dejar a qué hora Ese es un dato Muy importante A qué hora Le vamos a mandar Este contenido En general La hora Importa Y mucho No es lo mismo Que me lo mandes A las 3 de la mañana Yo voy a estar durmiendo Que me lo mandes A un horario En que la gente Está alerta O por ahí está Como con tiempo libre Cada uno en su país Y en su lugar Y en su industria Sabe cuál es ese horario Y si no Es cuestión de seguir probando Si no Abren nunca Ese mail Lo que tienen que hacer Es hacer un reenvío A los no open Casi todas estas herramientas Tienen Una Reseña De métricas Ahora la vamos a ver Esta es otra herramienta Que es muy Muy usada Que es Oracle Oracle tiene Dos o tres Dos Creo Formas De automatización Una se llama Responsys Y la otra Eloqua Hay diferencias Entre ambas Verán ya ustedes Investigando más Cuál es la que más Le conviene Muestro dos herramientas Hay muchísimas Como les decía Al principio Hay hasta compañías Pequeñas Locales Que ofrecen Marketing Automation No tiene por qué ser Una enorme compañía ¿Sí? Ahí lo que ven Es que esto Es la misma pantalla De filtros Envíos Y demás Con más condiciones Cada herramienta Tiene sus condiciones Su filtro Lindo es cuando Nosotros podemos De a poco Ir complejizando Esto de los filtros Bueno si no abre Y si abre Luego el recordatorio Y también Por canal Aquí Me baso en explicarlo Por mail Para nivelar ¿Sí? Hay herramientas Que pueden hacer envíos Por distintas maneras Esos envíos Tienen mucho que ver Con las regulaciones De cada país Hay países Que permiten Campañas De email Perdón Email no De marketing Por ejemplo Por whatsapp Otros países Que no Que es prohibido Porque Es una herramienta De uso personal Y bueno y demás Ya verán ustedes Cuáles son los canales Que están permitidos Yo mi recomendación Es que arranquen Por email marketing Que también Y a partir de ahí Y un conocimiento De cómo viene Su audiencia Pueden ir Eligiendo Otros canales Esta es la pantalla De las métricas De Oracle Es una pantalla más De la misma herramienta Acá lo que Lo importante es ver De esa lista De distribución Bueno en este caso Como ven Son una lista De distribución De 69.000 personas Grande Una empresa grande Solamente Llegaron 68.000 ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que muchos mails Rebotan ¿Por qué rebotan? Porque el mail Ya no está en funcionamiento Muchas veces pasa Con los mails De dominios laborales Las personas Cambian de empresa Ese mail Se da de baja Y ahí es la tasa De rebote Es importante De esa base Que hagamos Que sea lo más Nueva Y lo más Curada Posible Así evitamos Que de los 69 Lleguen 68.000 Está buenísimo Pero cuanto más Más complicada Es la base Menos mail Van a llegar Más la tasa De rebote De ahí Te empieza a decir La herramienta De esa cantidad Total Cuántos Le llegaron Cuántos Abrieron El open Cuántos Hicieron click Y cuántos Hicieron una conversión Esa conversión Es el CTA ¿Sí? Eso se Se determina También Cuando Mi empresa Va a decir Que esto Es una conversión El caso de Tim Seguramente Cuando yo puse Hablar con Tim Dijeron Bueno Hice una conversión Para ese mail Entonces cada campaña Es un aprendizaje Empiezan a pensarlo De esa manera Que todas las personas Que hacen un envío Tienen que aprender De ese envío Que no es Me fue mal Me fue bien Es decir Bueno Esto la verdad Que lo hice a tal hora Con tal contenido Y a tal lista Y me fue bárbaro Seguimos así Y también Es importante La frecuencia Si ustedes mandan Mucho Mucho Una vez por día Dos veces por día Van a pasar directamente A la lista De Desuscripción Las personas Se cansan Entonces Ese engagement Que logramos tener Se vuelve Contraproducente Demasiada cercanía Hace que la gente Nos pase A lista de spam Así que también Otro aprendizaje Para el marketing Automation Es decir Hasta donde sí Hasta donde no Y E ir Bueno Manejando eso también La ansiedad De querer mandar Mandar y mandar Sigo Hablé también De hacer un experimento En todo momento Y ya este es el último punto En todo momento Les comenté Que marketing Automation Es prueba Y error Bueno ¿Cómo hacemos Para aprender De esa prueba Y error? Cuando tenemos una empresa Muy grande Que la base de clientes Y contactos Es muy grande Parece ser Que el aprendizaje Cuesta menos Total Hay más clientes Igual No es algo recomendable Porque Un solo cliente O una sola persona Que esté En disconformidad Ya No está bueno Aún así Hay cosas Que nos pueden ayudar Por ejemplo Armar un experimento Un experimento Que es bastante conocido Se llama A-B-Testing O Test A-B ¿Qué significa esto? Las dos herramientas Que les mostré Tienen Para hacerlo Google Tiene A-B-Testing Y gratis Así que bueno Se puede ir haciendo Y si no Se hace a mano ¿Cómo es esto? El A-B-Testing Es enviarle A un grupo De personas Un tipo De contenido Y a otro grupo De personas De similares Características El mismo contenido Con un cambio Puede ser uno O pueden ser varios Por ejemplo Les voy a contar Un A-B-Testing Tengo una empresa Y vendo Zapatillas Entonces pongo La imagen De la zapatilla Le digo Último momento La promo Y en el CTA Le pongo Quiero saber más Eso A 100 personas Porque tengo Poquitos libros A otras 100 personas Con características similares Les mando La misma imagen Pero el CTA Dice directamente Comprar Mucho más claro Mucho más Fácil de entender Y por ahí Más directo Entonces me fijo Con qué CTA Me fue mejor La verdad que con esto ¿Qué hago la próxima vez Que envíe A todos O envíe a una base Más grande? Digo Mandemos solamente Con el que me fue bien Entonces ahí Es donde Aparece el experimento Como si fuera En un laboratorio Que uno pone Las dos variables A prueba Y ve Cuál le fue mejor Bueno Genial A eso me refiero Ahí Les mostré una imagen También está linkeada Que dice Justamente el ejemplo Comprar ahora Y agregar al carrito El Heavy testing Puede ser bivariado Es decir Una sola varianza O puede ser varias cosas Por ejemplo Que le cambie los colores Que la imagen De la zapatilla Para seguir el ejemplo Sea distinta Que tenga otro color O que la zapatilla En vez de estar de frente Esté de costado Y ahí Ustedes van a poder probar Y la verdad que Es una prueba de hipótesis Muy robusta Se pueden sacar Todo tipo de métricas Todo tipo de Análisis Inferenciales Pero muy barata Porque ustedes Si compran una herramienta O si le hacen a mano Igual Pueden decir Che con cuál me fue mejor El che Es porque sé por de ella No debería haber sido Así Ya tienen un experimento Entonces Es clave en el marketing automation Tener definiciones conceptuales Fuertes A nivel Empresa Y Por supuesto Siempre Ver que cada envío Es una oportunidad Para entender Eso sí Hay que estar dispuesto A ir Observando siempre Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Con nuestra audiencia Nuestra audiencia No siempre es la misma Va cambiando Porque el entorno cambia Porque las modas cambian Tengo Un regalo para hacerles Que es contarles Esto que es muy muy curioso Se llama FOMO Tal vez ustedes ya lo conocen FOMO es una sigla FOMO es la sigla Que indica Es una tendencia De marketing O una corriente O un insight Como quieran llamarlo Que indican Que Es una tendencia Que es el miedo A perderse algo Que mucha gente La padece Y yo creo que también Cuando lo leí Dije Yo tengo Es este fenómeno Se caracteriza Por querer estar en todo En todo lo último En la última moda En la última tendencia Y sucede mucho Más fuerte En los millennials Pero bueno Yo no soy millennial Igual sentí Que tenía un poco De FOMO Acuérdense Miedo a perderse de algo Es una tendencia De marketing psicológico ¿Qué hacemos Con esto del FOMO? ¿Cómo me doy cuenta? El FOMO nos llevó A tomar El frappuccino De unicornio Aunque sepamos Que nos haga mal El estómago Acá en Argentina Todo el mundo Hizo pan de masa madre En la pandemia Todo el mundo Le salía mal Después ha servido En TikTok Sabés que vas a pasar Un papelón Pero para no quedarte afuera Lo hacés igual Hablar mal De las harinas enriquecidas Incluso cuando hiciste el pan Con la harina de oferta O sea Cosas que uno hace Para no estar afuera Hoy el FOMO Creo que lleva A mucha gente A comprarse Aunque sea una criptomoneda Para decir Si yo tengo Si no tienen ni idea ¿Qué hay que hacer Con la criptomoneda? ¿Y esto por qué Nos puede servir En el marketing automation? El FOMO Como les decía Afecta Principalmente A los milenios Y los milenios Hacen compras Es la denominada Compra compulsiva Entonces Hay que aprender De estas tendencias No para engañar A la gente Simplemente para decir Bueno Esto hoy Está en auge La gente lo va Va a consumir Va a tener curiosidad Se va a sentir Atraída Incluso Cuando no les importa Y mucha gente Dice que se compra Cosas solo para Postearla en las redes Para estar De onda De moda ¿Sí? Entonces ¿Para qué sirve Esto en marketing automation? Puntualmente Para los subjects De los mails Mi mail La parte De promoción Está lleno Sobre todo Obviamente En Black Friday Y todos esos momentos Que se llena Todo de íconos De fueguitos En marketing automation Más allá Como les digo Siempre de automatizar Lo clave Es diferenciarse Si yo En Black Friday Voy a poner fueguitos En el subject Y todo el mundo Pone fueguitos La verdad que No voy a abrir Ningún mail de fueguitos Ya Basta con los fueguitos Entonces ¿Qué pasa? Hay cosas Que nos llevan a decir Con esto del FOMO También decir No, no, no Yo esto lo tengo que abrir A ver qué me quiere decir Por ejemplo Instagram Lo que hace es Me avisa Mirá que fulano La usina cafetera Y tal Pusieron cosas nuevas Mirá ver Y uno entra Solamente porque Para no quedarse afuera Mirá que esta farmacia Me dice Mirá que este descuento Es solo por esta hora Y así es como No solo hablamos De automatizar Por automatizar Sino también De tratar de buscar Cuál es el mejor contenido A qué hora En qué momento Fueguitos sí Fueguitos no Si todos mandan esto ahora ¿Está bueno? O está bueno Mandarlo al otro día Y decir Para nosotros Es Black Friday Empieza hoy Y te distinguis Eso también es Inteligencia Pero que Que uno mismo Tiene que aplicar Y E inventar Y reinventarse Para hacer Estar En La movida En lo que se usa Pero Diferenciándote Con algunas situaciones Bien puntuales ¿Quién no se tentó En abrir un mail Que dice Solo por hoy? Bueno Hasta aquí Llegamos Les agradezco mucho Pueden dejarme Como dice Ahí en el chat Cualquier pregunta Podemos contestar Preguntas También Si quieren Si quieren Me pueden Contactar Les puedo Compartir Este material En un pdf No hay ningún problema El material Tiene Muchos links Así que Para ampliar Información También Por supuesto Voy a mirar Un poco A ver Si hay alguna Pregunta Muchos saludos Muchas gracias Un minutito Vamos a esperar Bueno Perfecto Esperamos un segundito Gracias Gracias Sí Pero lo mencioné Eso Lo digo de vuelta Ahí está Ahí hay una pregunta ¿Contesto? Bueno Ahí tenemos Una pregunta Que me viene Súper bien La pregunta Puntualmente Es ¿Cómo desarrollar Una estrategia De marketing Automation En un medio De comunicación? No es tan amplia La verdad Que De hecho Yo Lo hice En un momento Lo que Trabajé En un Periódico Y El contenido Que se maneja Son notas Periodísticas En el diario Donde yo trabajé Lo que hacíamos Era lo siguiente Muchas personas Siguen En un periódico A un escritor O les gusta mucho Un comentarista Y eso Lo que nos apalancábamos En saber Por ejemplo A dónde Decían click Qué eran Lector frecuente De quién Entonces El marketing Automation Estaba basado También en el engagement Es decir Bueno A los lectores De tal autor Mandarle Mandarle Los adelantos De la nota De tal autor Y la distinción Era si eran O no Suscriptores Del diario Si son suscriptores Del diario Le das la primicia De enviársela Antes Que al público En general Muchos diarios No sé si es este tipo De medio de comunicación Pero igual Cualquier sea El medio de comunicación Lo que tiene Es eso Que tenés Suscriptores Y no Lectores free Y los lectores free En general Tienen un cupo De notas O de acceso Entonces Ahí Al mismo tiempo Que les acercás Una noticia También generás Que quieran Ser suscriptores Para poder leer Más cosas Así que Un poco El marketing Automation Pasa Por enviarles Contenido De valor En base a lo que Suelen acceder También es por temática Por ejemplo Miran siempre Notas de cultura Bueno Entonces Foco en enviarles Notas de cultura Y bueno En ese sentido Y generás Muy buen engagement Y visitas Más veces Ese medio de comunicación Por supuesto Bueno Espero Haberte respondido Vamos a seguir Con algunas otras preguntas Dice ¿Cómo llegar Perdón Estoy media chica ¿Cómo llevar esto A productos intangibles Como los seguros En la banca Por ejemplo Es fácil Claro que sí Por ejemplo Bueno yo digo que es fácil Porque no lo hago yo Pero Alexander Pregunta esto Y la verdad es que Lo que tiene Es Este Que un seguro intangible Tiene que ver con la zona Te hago un ejemplo Acá en Argentina Nos cansamos De que nos roben los celulares Entonces Una buena estrategia En marketing Automation Evidentemente Es ir al producto Ajustar el producto Otra tendencia Acá No sé En tu país Es seguro Para mascotas Y aseguramos Y aseguramos Todas las mascotas Entonces Bueno Ahí Me parece que El marketing Automation De un intangible La clave está Como te decía En diferenciar Producto y servicio Si el producto Siempre es el seguro El servicio ¿Qué le puedo ofrecer A esta persona? Y la edad también Calculo que una persona Que se acaba de mudar Sola Porque es joven Y recién arranca Un seguro para el hogar No le va a resultar Pero si un seguro No sé Para la PC Si se la roban O si Tiene un imprevisto Entonces Ahí jugar bien Con la propuesta Misma de valor Que tiene esa compañía ¿Qué tantos cambios Acá? Bueno Muchas gracias A todos Por las felicitaciones Que tantos cambios Es bueno realizar En un A-B-Testing No sé bien A qué te referís Con cambios Si vos Esto es muy Te lo explico Con otra cosa Si yo tengo Dos tubitos De ensayo ¿Sí? Y en un tubo Tengo agua Y en otro también Y le pongo Una gotita de algo Y otra gotita de algo Y cambio muchas variables Lo que no me voy a dar cuenta Es Bueno ¿Cuál fue el detonante Del cambio? Entonces Si por ejemplo Si vos cambias Subject CTA Colores Y ahora Y te fue mejor ¿Cuál es? ¿Cuál es la cosa Que te hizo mejorar? ¿Cuál de todas esas variables? Entonces El A-B-Testing Cambiarle una cosita A dos Está bueno Pero ya si es completamente Distinto Son dos cosas distintas Lo ideal En un A-B-Testing Es saber Qué variables Fueron las que cambiaste Si no No sabés A qué adjudicar Esa mejora O no O esa cosa Que te fue peor Pero es clave Saber cuáles de las variables Son las que hicieron Que tu campaña De marketing En ese caso Estuviese mejor Espero Haberte Respondido Producto y servicio No es algo Que se está Entrecruzando Totalmente De acuerdo Por eso puse El caso de Spotify Es re difícil Igual que Netflix ¿Hasta dónde? Igual que Starbucks ¿Hasta dónde me compro Un café? ¿Y hasta dónde voy a vivir La experiencia Starbucks? Si son Por eso digo Hoy El producto Y el servicio Es difícil Y se entrecruzan Pero Algo lindo Es sentarse En grupo Por ahí Hacer una sesión De ideación Y empezar a pensar ¿Hasta dónde es producto? ¿Hasta dónde es servicio? Y ahí vas a poder Sacar Mejoras En la oferta En la propuesta de valor De ese producto De esa marca ¿Sí? Por supuesto Por eso Estas aplicaciones De streaming Empiezan a ofrecer Distintos packs Pack familia Pack individuo Pack pareja Porque la gracia Y el juego En el loop De buscar El crecimiento De ese producto Creo que también Está en eso En poder ofrecer Distintos servicios Al mismo producto Espero no haber Hecho un trabalenguas En mi explicación ¿Cuál considerás Que es el mejor Programa de automatización Para un marketing Para una empresa Pequeña Que está empezando? Ana Isabel Ana Isabel El mejor Es el que puedas tener El que puedas El mejor Es el que te cierra En precio En cantidad de envíos Porque por ahí Es re barato Fue muy porteña Mi forma de decir Porque es muy económico Pero te permite 100 envíos Por mes No me sirve No puedo pagar Pero no me sirve Entonces el mejor Es el que puedan Y el que empiecen a usar Cuando esto Va creciendo Mejoras Lo mejor Lo mejor Es que estés acá Escuchando Y tratando de hacerlo Cada país Tiene sus pequeñas empresas Que lo ofrecen también Con lo cual es Ponerte a buscar A ver cuál es la mejor opción Para tu empresa Igual que a mí Bueno, sí Obviamente les podemos presentar Mostrar A todos los que quieran El material Me lo piden De hecho acabo de ver Que me llegaron dos mails No tengo problema Lo paso Sin ningún problema Lo agarran Citen la fuente Como siempre Si la fuente es mía Buenísimo Y si es de otra persona Cítenla Porque hacer material Y contenido Lleva tiempo Y está bueno Reconocer A las personas Que lo hicieron Una pregunta más De Manuel Dice No entendí muy bien Dónde vas a compartir El BDF Bueno Justo lo que acabo de explicar Perdón Me lo pedís Manuel Y te lo comparto Porque no tengo tu contacto Si no te lo enviaría yo ¿Cómo se integra Una herramienta De Marketing Automation En una plataforma De CRM? Rosario Pregunta Rosario Te voy a contar El caso que yo sé La verdad es que Cada integración Es un mundo Aparte Salesforce Es una plataforma Tan grande Que ofrece CRM Y ofrece Marketing Automation Oracle También Omnicampaign Es grande También Y ofrece lo mismo ¿En qué difieren? En las cosas Que vos pagues Como siempre Las empresas Ofrecen planes Solo Esta solapa De acción Te sale tanto Esta solapa Con esta Tanto Entonces Lo que conviene Es que No trates De hacer la integración A menos Yo no sé Que te dedicás Rosario Capaz que vos sos Un crack En integraciones Yo no Entonces Si yo tuviera que hacerlo Lo que haría Es compraría Una misma plataforma Que me haga El servicio De integración Yo no lo sé hacer Capaz que Insisto Vos sos Analista En sistemas O sea Es un montón De veces Lo podés hacer Solita Yo no podría Tendría que ir Vos a Salesforce O a Oracle O alguna otra Creo que Sendex También ofrece lo mismo Bueno Acá también Muchas Ofrecen lo mismo ¿Por qué? Porque ya saben Las empresas Que tenemos El mismo problema La integración Bueno Quedo A las órdenes Ahí están Mis canales LinkedIn Medium Telegram Me mandan un mail Por cualquier medio Lo que necesiten Les compartimos la información Y Bueno Ojalá les haya sido útil Ojalá les haya sido útil Does